¡Suscríbete al canal! Además también en este episodio finalmente tendremos la revelación de quien era aquel encapuchado misterioso, y es que leí varias teorías en los comentarios pero parece ser que casi nadie le atinó. De cualquier manera ya con todo esto dicho, ahora si sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 170 está titulado Anglat contra Diodora, mientras se nos dice el impensado oponente Diodora contra nuestra heroína Anne. Mientras que ahora si comenzando con la portada en primera instancia, vemos aquel personaje misterioso mientras se nos dice, ¿Cuál es el verdadero rostro oculto bajo los harapos? Y de esta manera ahora si comenzamos con el episodio, en el cual vemos el despertar de Donnie, así es directamente como recordaremos en el episodio anterior, este fue congelado, por lo que al parecer no fue la gran cosa y finalmente ha despertado. A lo que precisamente aquel tipo de los harapos dice, por fin despiertas. A lo que Donnie simplemente se asusta diciendo, eres tú. Pero lamentablemente para él, le mencionan que tiene que tranquilizarse ya que su batalla se acabó y él perdió. De esta manera al darse cuenta de la realidad, rápidamente Donnie comienza a reclamarle a este tipo diciendo, eres un desgraciado, como que tus amigos te lo agradecerán y luego me traicionas, como te atreves a engañarme así. A lo que el tipo misterioso responde, ¿Bromeas? Es la mejor noticia que han recibido. A lo que ahora Sean interviene diciendo, oye tú, ¿por qué hablas como si nos conocieras? A lo que rápidamente Percival se extraña ya que dice, aún no se han dado cuenta quién es, a menos de que puedas identificar a los individuos por el color de sus almas es imposible. Así es, bueno, parece ser que esta es una capacidad interesante por parte de Percival y es que él puede reconocer a cualquier persona sin importar su disfraz o modificación corporal, algo que sin duda alguna llama mucho la atención. De cualquier manera, sin perder más el tiempo, ahora sí el tipo misterioso se quita la capucha para revelarnos su verdadera identidad, y es que a final de cuentas el encapuchado es el mismísimo Dobs. Así es aquel herrero prodigio, aunque lo más llamativo de esta situación es que vemos como al parecer de alguna forma su cuerpo se había reducido, ya que en este caso tenía más el cuerpo de un enano. Pero al momento de quitarse la capucha, éste rápidamente comienza a recuperar su tamaño original, por lo que vemos como se estira rápidamente, algo que sin duda alguna es muy curioso. De cualquier manera, precisamente ahora Dobs comienza a explicar la situación, diciendo, El arsenal mágico aumenta o disminuye el tamaño del usuario tres veces a elección, es decir, básicamente puede multiplicar por tres su tamaño o dividirlo entre tres, que parece ser que es lo que hizo Dobs para reducir su tamaño. De cualquier manera, se nos dice que esta capucha mágica también sirve para cubrir otra cosa que no sea la cabeza. A lo que Donnie queda muy extrañado y pregunta, ¿por qué viniste disfrazado al festival de gladiadores? A lo que Dobs responde, porque la gente del Reino Eterno me persigues, sería bastante molesto y problemático si se enteran, y ya había terminado lo que me han pedido, e iba a enviárselo a Gawain, y qué mejor momento para chequear su calidad que en pleno torneo. Y van a ser suyos de todos modos. Y de esta manera ahora sí comenzamos con la presentación de los tesoros sagrados de nuestros protagonistas, en primera instancia para Anne, la estocada de la neblina luminosa. Un estoque mágico que crea múltiples imágenes secundarias cuando ataca. El aumento de imágenes secundarias de un golpe depende de la habilidad del usuario. Hay que recordar que precisamente, Dobs utilizó esta espada en el combate contra Donnie, de hecho usó prácticamente todas sus herramientas mágicas. Ya que también ahora se nos dice que Paranacians creó estos guantes opuestos. Un arma mágica que permite al usuario alternar entre calor y frío letal a voluntad. El tipo del veneno puede alterar calentamiento y enfriamiento. De esta manera al escuchar la presentación de las nuevas armas, Donnie se ve bastante molesto diciendo, en otras palabras fui un sujeto de pruebas. A lo que rápidamente tanto Anne como Anacians dicen, gracias Donnie. Y él responde con bastante furia, no fue nada. A lo que Dobs continúa hablando diciendo, pero no te enojes, también hay para ti, para Donnie abuelo guardián. Tu estilo de lucha es mano a mano y con esto no tendrás que preocuparte por tu defensa. Y así es, aquel escudo bastante poderoso parece ser que pertenece a Donnie. Debo reconocer que es una buena arma, aunque obviamente lo que más le duele a Donnie es que lo hayan eliminado del torneo. Pero bueno, de cualquier manera, al observar su nuevo escudo, este dice, me pica la nariz. A lo que Donnie queda bastante impactado, ya que menciona que, y encima habla, no lo necesito. De esta manera finalmente Percival interviene diciendo, pero donde está la mía, a lo que Dobs le dices, se encuentra en proceso. Y este responde, vaya, es una pena. Así es, parece ser que todavía se están guardando el momento para revelarnos el arma de Percival. Pero bueno, no hay más tiempo que perder, ya que de repente el narrador comienza a decir, la tercera ronda comenzará en breve, gladiadores por favor apresúrense al escenario. De esta forma rápidamente Percival menciona, Ann, ya te toca, a lo que ella menciona que es así. Mientras que bastante alegre dice, muy bien, vamos a probar nuestras nuevas armas, así que sostén esto Percival. Mientras que le dicen, buena suerte Ann, buena suerte. Y ella responde, observen mi valor. De esta manera ahora sí se nos dice, y aquí vienen los siguientes gladiadores, la tercera ronda del bloque A. Ann contra Diodora. A lo que rápidamente Percival comienza a gritar, buena suerte Ann. Y observamos que en efecto, lo que Ann le dio anteriormente fue su antigua espada, ya que sí, pues por el momento ya no la va a necesitar. De cualquier manera también Donnie menciona que se tiene que moderar un poco, a lo que Nasions dice, no te confíes con el adversario, así que cuidado. Pero casualmente vemos que Diodora también tiene sus porristas, ya que uno dice, si Diodora no la haga llorar más de la cuenta. Si lucha como ha practicado, no perderá. Curiosamente ambos se encuentran lado a lado, por lo que al momento de que cada quien apoya a su diferente guerrero, ambos grupos voltean a verse. Esto será bastante gracioso durante la pelea. De cualquier manera ahora sí finalmente se nos dice, gladiadores comiencen. De esta forma vemos como Ann libera su tesoro sagrado, a lo que Diodora también saca su espada para comenzar con el combate. De esta manera es precisamente Diodora el que comienza con el ataque, y Ann rápidamente retrocede para esquivarlo. De esta manera lanza su primer contraataque, y tal como era de esperarse su tesoro sagrado es capaz de crear múltiples imágenes alrededor de su ataque principal. Cosa que directamente confunde bastante a Diodora, el cual lo único que puede hacer es bloquear este ataque. Mientras que Ann queda muy sorprendida diciendo que ha creado muchísimas imágenes en un solo ataque. A lo que vemos como Eldin y Bors también quedan muy impactados diciendo que no lo hace nada mal. Y observando como en efecto pareciera que Ann comienza a abrumar a Diodora, el cual básicamente no se puede acostumbrar a este estilo de pelea. Es decir, el hecho de que puede atacar tantas veces sin saber cuál es el ataque real de Ann. Pero de esta manera Diodora ahora sí comienza a contraatacar con toda su fuerza, intentando bloquear todos los ataques que se le lanzan. Sin saber obviamente cuál será el verdadero. De esta manera observamos como se menciona, se atacan y no paran de atacarse. ¿Quién saldrá victorioso? A lo que en este momento Beltreipe interviene diciendo, ¿no lo ves Carpe Donich? Se nota la evidente diferencia de habilidad y experiencia, el duelo ya está decidido. En este caso obviamente creo que se refiere a que Ann tiene más experiencia y habilidad que Diodora. Aunque el manga nos quiere hacer pensar que se refiere a Diodora, ya que en este momento vemos como parece que Ann ha recibido su primer ataque. Incluso recibe un corte que le suelta el cabello, algo que también es bastante curioso. Obviamente al ver como Ann está dañada, todos se preocupan, mientras que los seguidores de Diodora simplemente sonríen. A lo que Diodora comienza a decir, ríndete, no quiero lastimar a más mujeres. A lo que Ann simplemente sonríe mientras dice, ¿quieres que me rinda por una herida como esta? No me hagas reír. Observando algo bastante interesante y es que un corte perfecto comienza a emerger en el casco de Diodora. Para observar que en efecto también Ann ha lanzado un ataque y ha cortado el casco completamente de su adversario. Algo que sin duda alguna es bastante impresionante, ya que de esta manera se ha podido revelar la verdadera apariencia de Diodora. De esta forma vemos como el narrador menciona, ha cortado el casco de Diodora por la mitad. A lo que Beltreip dice, bien jovencita, concentró todos sus ataques en un solo punto del casco. A lo que los seguidores de Diodora están bastante impactados, diciendo no, de ninguna manera. Mientras que Ann menciona, debiste haber entrenado con tu espada por muchos años, aunque esta es la primera vez que estás en una batalla real. De esta manera observamos como Diodora poco a poco comienza a enfurecerse. A lo que Ann continúa diciendo, nunca has estado en una situación que ponga en peligro tu vida. Seguro que te han criado con mucho cuidado. Al escuchar estas palabras Diodora simplemente se enfurece, diciendo, ¿quién te crees? ¿Qué sabes de mí? A lo que Ann simplemente responde, no lo sé, no sé nada de ti, tú tampoco sabes nada de mí, no sabes que hay gente que ha sufrido mucho por tu culpa. Haciendo referencia obviamente a Percival, y a pesar de que no es culpa de Diodora, obviamente sabemos que Ann podría sentir mucho rencor hacia él. Ya que de cierta manera Diodora también es responsable de todo lo que le ha pasado a Percival, así que sin duda alguna podemos entender los sentimientos de Ann. De cualquier manera una vez que la furia comienza a surgir en ambos peleadores, observamos como Diodora ataca con todo lo que tiene, diciendo, mil cruces. A lo que todos se impactan, pero observamos como Percival simplemente sonríe, parece ser que sabiendo lo que está a punto de pasar. A lo que también observamos como Ann simplemente mira fijamente el ataque de su adversario, a lo que contrarresta con un ataque mucho más poderoso, llamado estocada salvaje. Observando que en este caso la cantidad de réplicas es realmente abismal, lo cual hace completamente imposible poder esquivar este ataque. Y bueno, irremediablemente observamos como a final de cuentas Diodora recibe todos los ataques de Ann, por lo que simplemente le gritan, sir Diodora. A lo que lo único que Diodora puede pensar es en su padre, terminando de esta manera el episodio. Y directamente al final del capítulo se nos dice, porque nunca permitiremos que nadie lastime a nuestros queridos amigos. Con toda la fuerza Ann golpea a Diodora, pero parece ser que la batalla no ha terminado, ya que el próximo capítulo está titulado Ira. Por lo que obviamente parece ser que podríamos ver el despertar y furia de Diodora, así que bueno, parece ser que la batalla entre estos dos se va a complicar aún más. Honestamente no estoy muy seguro de lo que vaya a pasar, pero como dije en capítulos anteriores, yo creo que Diodora debería ganar para complicar un poco más las cosas. Aunque también debo reconocer que un combate de Ann contra Nasions podría ser bastante bueno, la verdad es que ya no estoy tan seguro. Por otro lado también algo que me llamó mucho la atención es que con la revelación de Dubs como el enmascarado, pues actualmente se supone que él iba a ser el rival de Percival. Y honestamente ya no estoy seguro que vaya a pasar en esta situación, es decir, Dubs simplemente se va a retirar o si va a querer poner a prueba a Percival. ¿Será que precisamente en ese momento el arma de Percival esté completa y Dubs la usa en su contra para que Percival pueda comprender su poder? Honestamente no sé qué vaya a pasar en ese combate, vamos a ver cómo lo trabajan. Yo tal vez habría esperado la revelación de Dubs para el combate contra Percival, pero bueno ya lo hicieron y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en ese combate más tarde. De cualquier manera ahora sí terminamos con el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Cernico Art, Gonzalo Salazar, Cero, Ayrton Peralta, Gustavo y el Duzabe. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.